Salen los participantes de esta Copa Día del Trabajador, bastante pareja la salida, está quedando en el último puesto el ejemplar Queen Marillion. Vienen a recorrer los primeros puestos, los primeros metros y viene Honey Ray a tomar el primer lugar off de Félix. Se acomoda en el segundo, Tunga va al tercero. En el cuarto lugar la yegua Pia Princess, en el quinto anda Matalai, esta vez corre a unos seis cuerpos de la punta, un poquito retirada. Está quedando la yegua Queen Marillion, es la Copa Día del Trabajador 2009 y pasó por dentro off de Félix a marcar parciales, off de Félix adelante. En el segundo permanece Honey Ray a dos cuerpos, en el tercer lugar se viene acercando por dentro Pia Princess, al cuarto pasó Matalai. Matalai corre a siete cuerpos, luego está quedando Tunga, permanece Queen Marillion en el último puesto. La Copa Día del Trabajador 2009, off de Félix mantiene ventaja en el primer lugar sobre Honey Ray, Pia Princess avanza por dentro cuando están entrando ya en la recta final de Track TV. La emoción de ganar está dominando off de Félix, Pia Princess se sigue acercando por tercera línea en contra de la yegua off de Félix, off de Félix adelante, Pia Princess mantiene el segundo. En el tercero pasó la yegua Queen Marillion, Pia Princess contra la puntera off de Félix, Pia Princess por la parte central pasó a dominar la Copa Día del Trabajador 2009, off de Félix en el segundo, adelante el uno, ganó Pia Princess. En el segundo off de Félix, tercero Queen Marillion, luego está llegando Matalai, Honey Ray, Tunga en el último puesto. Pia Princess.